Música Bueno mis hermosas, bienvenidas una vez más en el día de hoy les traigo mi último unboxing de BoxyCharm Y si mis reinas como escucharon estuve cancelando ya mi suscripción de BoxyCharm Esta va a ser la última cajita que voy a estar recibiendo Y no es porque no me guste, ustedes saben que a mi me encanta esta cajita Pero ya voy aproximadamente para un año recibiéndola Y pues ya como que me aburrí un poco del mismo tema, de la misma caja Y quiero tratar pues suscripciones nuevas Así que voy a estar viendo a ver cual me gusta Pero vamos a ver que me estuvo trayendo este mes Está tan emocionada por salirse que mira, ya se le están saliendo los papelitos Vamos a ver, la voy a estar abriendo Ustedes saben que esto trae un tape aquí Vamos a ver, vamos a ver Así es como luce la cajita El tema para este mes es Rush to Relax O sea que de un momento ajetreado a un momento de paz Me encantó la tarjetita, se ve bien nice Y sobre todo el tema Y bueno vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco Esta vez trajo seis productos como pueden ver aquí Vamos a comenzar a ver cuáles son Aquí les muestro el primer producto que estuvieron enviando Y esto dice que es una máscara facial que es full size Cuesta 12 dólares Y es una máscara ultra hidratante Que te ayuda a darle hidratación suave al rostro Lo puedes estar utilizando todos los días Dice que apliques una pequeña cantidad en tu rostro para probarlo A ver pues si te da algún efecto Y si no pues lo utilices Todo el producto Dice que es para todo tipo de piel Que limpia el rostro Dice que la apliques de 10 a 15 minutos La remuevas, no necesitas enjuagarla Que luego de eso hidrates bien tu rostro Y utilices primer pues para poner tu maquillaje como de costumbre La voy a estar abriendo a ver que tal Miren el empaque está súper chulo Y Mirenlo aquí Aquí está la mascarilla En la parte de adentro Te explica cómo debes aplicarla Está bien que hayan enviado una máscara Es bien importante cuidar nuestro rostro Segundo producto Es este de la marca de Ofra Es un banana powder Dice que Cuesta 12 dólares Es full size Dice que aquí que tú puedes estar utilizando Tu concealer Y lo puedes estar aplicando Luego para sellarlo En la parte pues abajo de la ojera Igualmente lo puedes estar utilizando Para todo tu rostro Y también como una sombra mate O sea que tiene varios usos Aquí les muestro Como ven trae el metal Que esto tú lo puedes estar poniendo en una paletita Así palet como le llaman Yo no tengo ninguna sombra Ni ningún polvo Así en este formato Esta es la primera Y está perfecto Que hayan enviado Este Corolla Sea Banana Powder Como vieron lo pueden utilizar Para sellar el concealer Lo pueden estar utilizando como sombra Y también como polvo para el rostro Está excelente Tercer producto Miren que cosa más mona Y huele bueno Miren que cosa más chula En forma de corazón Dice aquí que esto es una esponja full site Que cuesta 15 dólares Es en forma de corazón Y ya trae el wash incluido Que es enriquecido Con aceite de oliva Que lo puedes estar utilizando En forma circular en tu cuerpo Para darle un exfoliante Y estimular la circulación Interesante esta esponjita Y la verdad que huele Súper rica Próximo lo es Este producto que ven aquí Vamos a ver que es Ok Beautiful Real Blush Glow Stick Full size 24 dólares Esto es un blush Y un highlight Vamos a ver que tal Voy a estar abriéndolo A ver como es Estas cajitas Coño Miren bien dura Wow Miren el tubito Es bastante grande Y ancho Color negro Miren aquí Voy a estar haciéndole un swatch Vamos a ver si se nota Mirenlo ahí Vamos a ver la otra parte Vamos a ver Vamos a ver Que cantidad de producto trae No es mucho Pero la verdad que Al ser un producto Así en barra Duran en cantidad Vamos a ver el otro Mirenlo aquí Mirenlo aquí Este es el iluminador Y este es el blush Tienen unos colores Bastante bonitos Próximo Lo es Este producto Vamos a ver Que es Ok Es un serum Para los ojos Es un sample size Y que cuesta 58 dólares Dice que lo apliques Una pequeña cantidad En la parte Abajo de los ojos Lo dejes secar Por lo menos Dos y tres minutos Y luego de eso Pues pongas Tu crema hidratante O tu maquillaje La verdad Que tiene un size Súper Súper Chiquitito Y ese precio Está súper caro Por último Es este que ven aquí Vamos a ver Qué es esto Oh Es un perfume Que cuesta 12.99 Dice que es Un olor Exótico Así que vamos a ver Qué tal Cómo huele Está jodiendo Oh Miren el potecito Qué cosa más chula Vamos a ver Vamos a ver Mmm ¿Quieren huelerlo? Huelan 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 Huele como a frutas Me encanta Y el size Está perfecto Para llevarlo En la cartera Bueno Mis hermosas Como pudieron ver Esos fueron Todos los productos Que me llegaron Para este mes En mi última cajita De Boxycharm La verdad Que estoy un poco triste Y también estoy alegre Estoy de los dos Triste Porque pues La cancelé Y alegre Porque pues Quiero tratar Otra suscripción nueva Así que voy a estar Emocionada A ver cuál voy a tratar Y bueno mis reinas Esto sería todo Las espero En un próximo videito Bye